En este momento los invito a que nos preparemos a contemplar esta segunda escena que son las bodas de Caná. Jesús hace su primer milagro en las bodas de Caná. Escuchemos con atención de la palabra de Dios el evangelio según San Juan el capítulo 2 versículo 1 al 5. Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino. Jesús le respondió mujer que tenemos que ver nosotros mi hora no ha llegado todavía pero su madre dijo a los sirvientes hagan todo lo que él les diga. Al contemplar al Señor Jesús en su primer milagro público de nuevo la Virgen Madre la Virgen María es protagonista. Ella está ahí para interceder ante su hijo por estos esposos de esta boda. María está ahí para interceder también por nosotros ante su hijo. Ella está ahí para invitarnos a confiar en su hijo. María dice a los sirvientes hagan lo que él les diga. María nos dice hoy como madre amorosa y misericordiosa hagan lo que él les diga. Si pedimos la intercesión de la Virgen María ante su hijo Jesucristo nuestro Señor Salvador y Redentor tenemos que también escuchar a la Virgen María que nos dice hagan lo que él les dice. En esta meditación en esta reflexión los invito a que pensemos meditemos un momento en que nos dice Jesús que nos está pidiendo el Señor Jesús que es lo que María quiere que escuchemos del Señor Jesús acaso el Señor Jesús me está pidiendo que perdone a alguien que me ha ofendido acaso el Señor Jesús me está pidiendo que me reconcilie con mi esposa mi esposo con mis hijos mis hijas con algún miembro de mi familia con algún vecino acaso el Señor Jesús me está pidiendo que pida perdón por las ofensas que he causado a otras personas acaso el Señor Jesús me está pidiendo que me reconcilie con alguien que me está pidiendo el Señor Jesús el Señor Jesús me estará pidiendo en este momento que ame más a mi prójimo que sirva más a mi prójimo especialmente aquellos que me incomodan aquellos que me caen mal a quienes consideramos enemigos acaso el Señor Jesús me estará pidiendo que deje los ídolos a un lado y que sólo le sirva a Dios porque no podemos tener dos maestros y dos amos que te está diciendo hoy el Señor Jesús que te está pidiendo hoy el Señor Jesús que te está diciendo Cristo hoy en este tiempo y en esta situación del coronavirus que te está diciendo el Señor Jesús escucha su voz en su corazón y haga lo que él le pida escucha al Señor Jesús que te dice yo te amo yo di la vida por ti en la cruz yo quiero que confíes y crees en mí que te está diciendo el Señor Jesús hoy meditemos este día en esa pregunta oremos oh virgen santa y bondadosa ruega por nosotros a Dios ruega por nosotros que somos pecadores que no obedecemos a Dios que no escuchamos a Cristo Jesús el Hijo de Dios Santísimo quien se encarnó en María para darnos vida eterna ora por nosotros oh santa virgen María para que escuchemos el pedido de tu hijo y para que hagamos lo que el Señor Jesús nos dice amén amén Gracias.